¡Hola! ¿Sabías que puedes establecer diferentes niveles de privacidad en tus redes? En Facebook debes ingresar a la casilla de configuración. Luego eliges privacidad. Y ahí encontrarás las diferentes opciones para que tus publicaciones lleguen a las personas que desees y tu identidad personal esté más protegida. Para participar en comunidades y foros en Internet, hacer videollamadas de carácter personal, académico o laboral, compartir y construir contenido propio o simplemente intercambiar información, te invitamos a descubrir más sobre la comunicación digital. ¿Qué esperas? Ingresa a www.ciudadaniadigital.gov.co Elige el curso y certifica tu ciudadanía digital. ¡Gracias! ¡Gracias!